Como parte del programa Bodas Colectivas 2015, este sábado cerca de 150 parejas se unieron en matrimonio de forma gratuita en la explanada del Parque Central de Santa Cruz, Jojojotlán. Dicho evento fue organizado por el Registro Civil del Estado. Durante su participación, el presidente municipal de esta demarcación, Héctor Santiago Aragón, dirigió un mensaje a las parejas, poniendo como ejemplo su matrimonio y recordándoles que uno de los elementos principales para que un matrimonio perdure es el respeto. Muchísimas gracias por compartir con nosotros este gran momento. Muchísimas gracias porque superamos el número del año pasado. En representación de la directora del Registro Civil del Estado de Oaxaca, Claribel Rivera Castillo, el licenciado Víctor Manuel Estrada Gómez aseguró que para esta dependencia es gratificante colaborar con este programa, cazando y dando validez a los matrimonios. Nos encontramos aquí reunidos en este domicilio en virtud de una solicitud que presentaron todos ustedes ante la oficialía del Registro Civil de este municipio y que dice, los suscritos por nuestro propio derecho y mutuo acuerdo comparecemos exponiendo que hemos convenido en contraer matrimonio civil y que no tenemos impedimento legal para casarnos. Con imágenes de Alan Ramírez para MVM Televisión informó Daniel Coronado.